El tiempo tengo, el yo soy me envío, una misión nos hacendó Nuestro deber es estar aquí y a la meta proseguir, si el venció también lo haremos Nos asignaron para este siglo, nos asignaron para este siglo, nos asignaron para este siglo Nos asignaron para este siglo, nos asignaron para este siglo, nos asignaron para este siglo Mi tiempo llegó, el yo soy me envío, una misión me asignó Es mi deber estar aquí y a la meta proseguir, si venciste yo también lo haré, sola yo no pelearé Me asignaron para este siglo Me asignaron para este siglo Me asignaron para este siglo Sola no estoy, ando con el gran yo soy Tengo refuerzos a mi favor Ángeles de guerra me asignaron El ángel de Jehová está de mi lado, a mi me asignaron Antes de nacer, me seleccionaron Joven soy Joven soy Y la victoria me entregaron Resistencia me pusieron Valor para pelear me dieron Yo atacaré sin miedo Tengo Tengo la simiente El Hijo de Dios No me podrán tocar No me podrán tocar No me podrán tocar Me dijeron que no atacara Pero yo lo haré Me asignaron para este siglo Los enfermos eran sanos Me asignaron para este siglo Ya no soy esclava de la depresión Me asignaron para este siglo Tengo resistencia Me asignaron para este siglo Ya no soy cobarde Para levantar mi generación Yo represento una generación Que no le va a fallar a Dios Yo represento una generación Que es fuerte Yo represento una generación Que no le va a fallar a Dios Yo represento una generación Que es fuerte Oh, ven, levántate 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 para este siglo, me asignaron para este siglo, me asignaron para este siglo. Yo me levanto en representación de mi generación, reprendo el suicidio, reprendo el desánimo, reprendo todo espíritu de las tinieblas que tiene mi generación atada, todo lo que impide que te levantes en Dios, hoy cae por tierra en el nombre de Jesús, declaro liberación, sanidad, salvación y vida eterna, declaro resistencia, valor y fuerza sobre el pueblo de Dios, no le vamos a fallar a Dios, escriba vosotros jóvenes porque soy fuerte y hemos vencido Dios cuenta contigo, no le vamos a fallar a Dios.